El ambiente sigue dominado por la incertidumbre y el nerviosismo debido a la compleja situación que está viviendo Europa y la evolución económica en Estados Unidos. Frente a estas circunstancias y para tenerlos informados del modo en que he evolucionado esta situación, quiero en primer lugar darles a conocer el desempeño reciente que ha demostrado nuestra economía. En segundo término, haré un recuento de las acciones que tomamos para mitigar los efectos y por último daré a conocer más acciones e implementar en el futuro inmediato. Primero, la situación actual de nuestra economía. La información oportuna sobre la actividad económica en nuestro vecino del norte sigue apuntando hacia un ritmo de expansión económico menor a lo previsto. El indicador de confianza del consumidor de agosto tuvo una disminución de 13.8%. Si bien en nuestro país las expectativas originales de crecimiento se están ajustando para lo que resta del año y el 2012, tenemos diversos indicadores que siguen apuntando hacia un ritmo de crecimiento económico superior o igual al 4% para el 2011. Las ventas en tiendas Walmart tuvieron un incremento anual durante julio de 9.6%. La producción de la industria automotriz durante julio aumentó 16.4% en términos anuales. La inversión fija bruta en el mes de mayo tuvo una expansión anual de 9.1%. La producción industrial durante el mes de junio se incrementó 3.1% anual. La inflación al cierre del mes de julio se ubicó en 3.55% anual. Aunque los mercados financieros nacionales han tenido ajustes debido al entorno prevaleciente de volatilidad, estos ajustes se han dado de manera ordenada y manteniendo en todo momento una operatividad regular. El riesgo país de México se mantiene a niveles similares a los del cierre del año pasado. El 12 de agosto, el riesgo país de México era de 185 puntos base comparado con 149 puntos base al cierre de 2010 y 164 puntos base al cierre de 2009. Las tasas de interés de los bonos a largo plazo en pesos se ubican por debajo de los niveles observados al cierre del año pasado. Al cierre del 12 de agosto de 2011, la tasa a 5 años fue de 5.01% y la tasa a 30 años de 7.58%. En 2010, estas tasas se ubicaron en 6.25 a 5 años y en 7.93 en 30 años. Para 2009, las tasas se ubicaron en 7.33 a 5 años y 8.73 a 30 años. Si bien el tipo de cambio se ha depreciado recientemente, aún se ubica por debajo del observado a finales del año pasado. Al cierre de agosto de 2011, el tipo de cambio se ubicó en 12.3 pesos por dólar, comparado con 12.4 pesos por dólar al cierre de 2010 y 13.1 al cierre del 2009. La Bolsa Mexicana de Valores ha sufrido una contracción importante, pero moderada con respecto a lo que se ha observado en otros mercados de la región. La caída acumulada en el año en México ha sido de menos 12.88%, mientras que en Brasil es de menos 20.47%, en Argentina es de menos 19.47% y en Chile es de menos 14.24%. La flexibilidad financiera de nuestra economía permite que los ajustes en las variables financieras operen como estabilizadores automáticos o amortiguadores de los choques externos que hemos observado. Esta flexibilidad proviene de la política macroeconómica que se ha instrumentado en los últimos años y que ha mantenido en orden las finanzas públicas, fortalecido nuestro sistema bancario y apuntalado a nuestra posición externa mediante la acumulación de reservas internacionales. Segundo, recuento de las acciones tomadas por la Secretaría de Hacienda. A fin de garantizar la continuidad en la operación y mantener niveles de liquidez adecuados, estamos dando un seguimiento muy cercano y puntual de los mercados financieros nacionales. Del mismo modo, mantenemos un contacto muy cercano con intermediarios financieros internacionales, así como con las autoridades, nuestros colegas, de los países miembros del G20. Gracias a esto, tenemos información de primera mano sobre las medidas que están tomando otros países para estabilizar sus mercados. A pesar de la complejidad del entorno internacional, nosotros seguimos avanzando en la agenda de acciones de política económica y financiera encaminadas a seguir apuntalando las finanzas nacionales y fortaleciendo la economía interna. El martes, de acuerdo con el calendario de colocación de deuda interna en el Gobierno Federal, realizamos la emisión de un bono a tasa fija en pesos a plazo de 30 años por un monto de 4 mil millones de pesos a una tasa de interés de 7.68, obteniendo una demanda superior a dos veces el monto ofrecido. El miércoles, como parte de las operaciones de refinanciamiento de deuda externa, pudimos colocar mil millones de dólares a plazo de 100 años a una tasa de 5.96%. El haber podido colocar deuda a dicho plazo en el entorno actual es muestra de la confianza de los inversionistas institucionales en la situación actual de nuestro país. El jueves, lanzamos una serie de programas de impulso al financiamiento de la Banca de Desarrollo para pequeñas y medianas empresas que permitirán un aumento de 300 millones de pesos para el Fideicomiso México Emprende, que detonará a través del programa de garantías de Nafin y la Secretaría de Economía, un monto adicional de créditos a empresas mexicanas por 7 mil 500 millones de pesos en los siguientes meses. El lanzamiento de una garantía bursátil de Nafin para cubrir hasta el 50% en colocaciones de deuda en los mercados por parte de las empresas mexicanas. La firma del programa Nafin con Canaco Servitur, que facilitará el acceso a financiamiento de pymes de los sectores servicio y turismo en condiciones favorables de monto, plazo y tasa de interés. El establecimiento de mecanismos de garantías y líneas de crédito para que a través de las uniones de crédito y la Banca de Desarrollo se puedan lograr mejores condiciones financieras para las micro y pequeñas empresas. Estos esquemas financieros de Nafin complementan los anunciados recientemente a través de la financiera rural con el fin de fortalecer la capacidad de financiamiento al campo mexicano. La rapidez con la que han venido cambiando las perspectivas de actividad económica en el mundo implica un reto muy importante de política económica en nuestro país. En virtud de que el choque que estamos observando proviene de un menor crecimiento y mayor volatilidad financiera en el exterior, es necesario considerar una respuesta de política que considere las tres pertientes siguientes. Primero, preservar la estabilidad financiera del país. El deterioro observado en las variables financieras del país durante 2008 o 2009 fue un factor que erosionó a la confianza en México, magnificando el efecto del choque externo. Mantener la estabilidad financiera es clave para minimizar cualquier impacto futuro. Dos, incrementar la competitividad externa de nuestra economía. En un entorno de menor crecimiento de la demanda internacional, se necesita reforzar la competitividad para que el crecimiento de la demanda específica por productos mexicanos sea mayor que el crecimiento de la demanda total. Como hemos visto, en la recuperación de la crisis 2008-2009, ganar participación en el mercado es clave para poder tener un crecimiento mayor que el de nuestros socios y competidores comerciales. Tercero, apuntalar la demanda interna. Dado un menor crecimiento en la demanda externa, puede mantenerse un mayor crecimiento en caso de que la demanda interna preserve y acelere su dinamismo. Sin embargo, es importante que ese crecimiento sea sostenible. Para ello, durante los últimos días, nos reunimos con los principales actores económicos y políticos de nuestro país, cámaras empresariales, líderes parlamentarios, intermediarios financieros y comisiones reguladoras del sistema financiero mexicano. La sugerencia que cada uno de los sectores articuló, en un ánimo constructivo y con la intención de que México salga fortalecido de este entorno de dificultad, fueron recogidas al interior del Gabinete Económico. Dichas sugerencias resultarán en medidas puntuales que serán instrumentadas próximamente. Tercero, acciones para nuestro futuro inmediato. Con el fin de asegurarnos que se mantendrá la solidez y que el crédito seguirá fluyendo al sector productivo mexicano de manera ordenada, el Comité Técnico del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero continuará reuniéndose. En el gobierno federal, estamos convencidos que garantizar la fortaleza de nuestro sistema financiero es una condición necesaria para impulsar los motores internos del crecimiento económico. En esta semana, anunciaremos también algunas medidas adicionales a través de la Banca de Desarrollo que facilitarán la participación de pequeñas empresas mexicanas en nuevos proyectos de infraestructura. Estas medidas también harán más eficiente el financiamiento de proyectos a través de operaciones en el mercado de deuda. En el gobierno federal, estamos convencidos de que la construcción de infraestructura no sólo genera empleo y crecimiento económico, sino que también incrementa la productividad de la economía mexicana. Facilitar el acceso de productos a los mercados y disminuir el tiempo de traslado de personas y mercancías es fundamental para que fluya nuestra actividad económica. En esta semana, también anunciaremos algunas medidas para facilitar el refinanciamiento de la deuda de los estados a través del uso de garantías bursátiles de Banobras. Si bien la deuda de los estados no es un problema generalizado, al ubicarse en un nivel de 2.5% del PIB, existen algunas entidades federativas que requieren hacer operaciones de refinanciamiento para mejorar su posición financiera. La Secretaría de Hacienda ya se encuentra trabajando con algunos gobiernos estatales que necesitan mejorar su perfil de deuda. Para aquellos que todavía no lo están haciendo, la Secretaría de Hacienda se encuentra en la mejor disposición para trabajar con las entidades a través del uso de herramientas innovadoras en la banca de desarrollo. En el gobierno federal, estamos convencidos que la deuda de los estados que tienen problemas no se debe solucionar redireccionando recursos federales del presupuesto de egresos de la federación. Por el contrario, consideramos que la respuesta a estos problemas sólo puede llegar de medidas, de la mano de medidas a nivel local, que fortalezcan la capacidad de generación de ingresos propios y control de gastos. Es precisamente una situación similar la que ha llevado a algunos países europeos a problemas de insostenibilidad en sus finanzas públicas al aumentar sin deuda, sin garantizar la existencia de más recursos y no impulsar medidas de control de gasto con el consecuente deterioro del entorno internacional. El México que vivimos, hay que enfrentarlo con interés dado el entorno internacional adverso que tenemos. El México que tenemos en este momento y su fortaleza, es el resultado de una política económica y financiera responsable que ha sido privilegiada por una visión a largo plazo. Sin embargo, en México, al igual que en el resto del mundo, las crisis estructurales están quedando en evidencia, ahora más que nunca, que de poco servirán las medidas que tomemos si éstas no vienen acompañadas de cambios profundos que obedezcan al beneficio de las mayorías. En este entorno de incertidumbre, en el que hoy más que nunca resulta de vital importancia que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, trabajemos de manera coordinada para dar a la ciudadanía las respuestas que con justa razón exigen de nosotros. Es justo ahora cuando todos los mexicanos debemos demostrar que somos capaces de construir un México más fuerte. Muchas gracias.